Aplausos 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 Ganador, representando a Perú, Alvarado Ostrán. Alvarado Ostrán. Alvarado Ostrán, representando a Perú, Galarreta Villar Yuta, Yudoi Azul, representando a Perú, Yamamoto Serván. Alvarado Ostrán, representando a Perú. Alvarado Ostrán, representando a Perú. Alvarado Ostrán, representando a Perú. Alvarado Ostrán. ¡Suscríbete! Teornos haces el ¡Habrazo! ¡Suscríbete! 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 Enseñando las medallas ¡Vinela el top! Me sigue ya mito ¿Alguien más? �록 •1 1, 1 3 ¡Ciubo Perú! Es importante dar el primer paso Es importante dar ese primer paso, ahora he visto que han abierto, Balminton también ha comenzado a competir y el judo nunca dejó de entrenar. Comenzó la cuarentena en los 15 días, nosotros ya estábamos entrenando vía Zoom y hacía doble sesión como si estuviéramos en el tatami. Entonces nosotros nos seguimos preparando, vino el primer campeonato que fue a Guadalajara y ahí con este ya lo cerramos muy bien el año. Me hubiera gustado que la coyuntura actual hubiera sido distinta, hubiera sido muy bonito que vengan muchos más países como las ediciones pasadas, pero igual el judo tiene que continuar y muchas gracias por todo el apoyo. Sí, en mi casa con mis papás, la verdad es que emocionada porque a pesar de que este ha sido un año pandémico, pues a nivel deportivo ha sido exitoso para mí, contentísima por el resultado de mis compañeros, se ve reflejado el trabajo que hemos hecho aún con todo este tema de la pandemia. Y nada, hay que seguir esforzándonos para que estos resultados se multipliquen y que haya muchas más medallas de oro hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Yo estoy sumamente orgullosa porque el judo debuta después de tanto tiempo sin competencias presenciales y pues eso se debe gracias al apoyo del IPD y sobre todo al trabajo planificado de la federación. Creo que han tenido unos protocolos bien exigentes y en eso va a radicar o en eso ha radicado el triunfo y lo espectacular de este evento. Todos estamos muy bien, todos estamos muy saludables, hemos conseguido excelentes resultados, así que hay que continuar por ese camino y seguir trabajando así, de disciplinado. Bueno, así es, nosotras somos mujeres empoderadas, súper fuertes y tenemos muchos que dar. Hay que seguir trabajando nada más y continuar, continuar esforzándonos para conseguir nuestros lugares en cualquier sitio en el que nos desempeñamos. En mi caso a nivel deportivo, pero eso, la mujer siempre empoderada en cada rol que desempeña. Yo, orgullosa y honrada de poder representar a este hermoso país, siempre intentando hacer el mejor trabajo y espero continuar con muchos logros más, dejando en alto el nombre de Perú.